Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les vengo a traer que esta campana que están viendo en pantalla, la voy a agregar al campanario. Un dato curioso de esta campana es que me la trajeron de Santa Clara del Cobre, Michoacán. La campana un día se me perdió, y la estaba buscando, porque me la dieron hace dos años. Directa de Santa Clara del Cobre, Michoacán, como les dije, se me perdió, y luego estaba estrellando la campana, pero gracias a Dios, por fin hallé la campana, y se me ocurrió agregarla al campanario. Sí, porque ya ven, está muy bonita la campana. Entonces, pues ya, nada más le hace falta que le ponga el pavilo aquí, el argolla, para colgarla. Y esta es la parte del badajo, y pues, aquí les muestro su sonido. Como ven, tiene muy buen sonido. Aquí le voy a amarrar un pavilo, pero nada más que le voy a amarrar un pavilo fino, porque está muy ligero el badajo y la campana está muy ligera. Entonces, espero que les haya gustado este video, mis colegas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.